Mami, dame un salón, por favor. ¡Cheese! Abrázalo, dale un besito, abrázalo, Timmy. Baby. Dale un besito al baby. Un besito también. Un besito. Dale un besito también. Un besito. Un besito. Un besito. Mira, Jessica. Awww. Awww. ¡Ay, esto! ¡Pampera, dampera, dampera! No. ¡Pampera, dampera, dampera! ¡Ay, esto! ¡Ay! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Ay, espalda! ¡Vete! ¡Vete para acá! ¡Ay, espalda! ¡Abraza, bebé! ¡Ay, espalda! ¡Párate! ¡Párate! ¡Abreana! ¡Párate! Mira, mira, ya está caminando. Pero ya después si se sienta más seguro, va a andar más.